¡Gracias, gracias! ¡Arriba los mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ahora que te va! Me quiero rezar Que te vaya bien Que tu día más te haya voz de estrés Que tengas buena suerte Para no bailar Los voy a rezar Ya que mi потрение Y yo voy a continuar Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, pero me te doy como veinte veces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, muy feliz, muy feliz, pa' que no regreses. Ahora que te vas, te quiero desear, que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés, tengas buena suerte. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, pero me te doy como veinte veces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, pero muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pa' que no regreses, pa' que no regreses, pa' que no regreses.